Bienvenidos, esto es Primera Llamada Primera. Primera Llamada Primera. Segunda Llamada Segunda. Primera Llamada Segunda. Primera Llamada Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada, sean todos bienvenidos, principiamos. Primera Llamada Primera. Primera Llamada Segunda. ¡Suscríbete al canal! 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 Esmeralda Lisset Martínez Piñeiro, ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Guanajuato, con una destacada trayectoria de más de 15 años como docente en instituciones de prestigio como la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la propia Universidad de Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! 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 del lugar, nos trae turismo, lo que conlleva que hay gente que gana dinero a través de este edificio, tanto los fotógrafos, las personas que venden los llaveritos, las que hacen la comida, las nieves y los hoteles que hospedan a todos los turistas que vienen a tomarse la fotografía. Entonces el impacto que tiene este edificio es mucho mayor que nos podremos imaginar, incluso hubo un momento en el que hubo una pelea entre fotógrafos y hasta el mismo gobernador fue a tratar de arreglarlo porque no podía estar cerrado, ya que era algo muy importante en la economía y en la historia de Guanajuato como para que estuviera cerrado. Y pues también forma parte de la identidad. También muchos guanajuatenses se pueden identificar con él y pues hay muchas personas que también han empezado a crear historias aquí, como las pidas de matrimonio o aquellas personas que se dieron su primer beso en el callejón. Entonces este callejón ya no solamente es un callejón, es parte de tu historia, es parte del turismo, es parte de la economía. Entonces tenemos que desarrollar cosas para poder proteger esos monumentos y como esto pues hay muchos, ¿no? O sea, Chichen Itzá, o Tajín, etcétera, etcétera. Incluso el centro histórico de la Ciudad de México es parte del patrimonio de la humanidad. O Xochimilco también lo es. Entonces, pues tenemos que buscar formas de cuidarlos. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues aquí es donde la ciencia entra en juego y hay muchas formas de lo que lo podemos cuidar. Una de ellas que es primordial es conocer la pieza. Entonces, cuando nosotros sabemos bien de qué está constituida, de qué materiales están hechas, pues podemos hablar tanto de conocer un poquito más de su historia o incluso identificar materiales con los cuales nosotros podamos restaurarlos o conservarlos para que nos duren por más tiempo. Y pues ese tipo de conocimientos, por ejemplo, hay piezas que son muy antiguas y no hay nada escrito, pues no podemos saberlo por documentación. Entonces, tenemos que descubrirlo a través de ciertas herramientas. Y estas van a ser las técnicas espectroscópicas, como difracción de rayos X, Raman, infrarrojo, colorimetría, fluorescencia de rayos X. Sé que les hablo en chino, pero ahorita les voy a explicar un poquito más de qué es lo que significa. Y bueno, todos estos equipos, pues son algunos que nos ayudan a hacer estas mediciones. Muchos de ellos son portátiles, entonces se pueden llevar al campo y hacer medidas directamente en los edificios, en las pinturas, en las esculturas, etcétera. Lo cual facilita que la gente, pues pueda adquirir la información y poderla procesar, no importando que sea un lugar muy lejano. Y bueno, ¿qué son las espectroscopías? Para entender las espectroscopías, lo primero que tenemos que entender son las ondas. Se hagan de acordar, pues las ondas que vemos en el mar. Y esas serían una característica que las diferencian de otros tipos de movimientos. Para comenzar, vemos que hay una periodicidad. Entonces, estas ondas se van a repetir por un determinado periodo de tiempo. Y una de las características que nos van a decir qué tipo de onda es, es la longitud de onda, que es la distancia que hay entre cada una de las crestas o cada uno de los valles. Entonces, esta longitud de onda nos ayuda a decir qué tipo de energía tiene y qué tipo de onda tenemos. En el espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojitos sin necesidad de usar ningún aparato, esa longitud de onda nos va a determinar el color que estamos observando. Entonces, por ejemplo, para el violeta tenemos longitudes de onda de 390 a 455, mientras que para el rojo tenemos de 622 a 780. Entonces, la longitud de onda es una característica muy importante que ya nos está describiendo cómo es esa onda y qué podemos esperar de ella. Si nosotros nos ampliamos más en nuestro espectro electromagnético y no solamente nos ubicamos en la parte que podemos ver, que es el visible y es una parte muy pequeña de él, notaremos que hay ondas muy grandes como las de radio, con las que nuestros papás, incluso mucha gente todavía aún escucha el radio en el carro o en algunos aparatos caseros. Estas ondas de radio tienen longitudes de onda de kilómetros. Por eso es que pueden atravesar la ciudad y llevar la señal a lugares muy lejanos. Ya después podemos ver ondas como las microondas que tenemos en nuestros hornos domésticos que son de tamaños de centímetros. Ya más pequeñas podemos ver el infrarrojo como el que están en nuestros controles remotos y con el que podemos cambiar de canal. Después ya tenemos la luz visible, que es aún más pequeña que el infrarrojo. Y ya más pequeño que la luz visible tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos K. Una cualidad de las ondas es que conforme van disminuyendo su longitud de onda, van ganando energía. Entonces esto permite que puedan penetrar y afectar de formas distintas a la materia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la interacción de la radiación con la materia. Cuando nosotros tenemos microondas, pues lo único que estamos haciendo es que las moléculas las estamos rotando y torciendo. Por eso es que podemos calentar agua en nuestros microondas. Lo hacemos, hacemos que todas las moléculas de agua empiecen a girar, a moverse y esto hace que se calienten por fricción. Después tenemos los infrarrojos que nos van a ayudar a que vibren. Entonces podemos tener equipos que pueden medir esta vibración y decirnos qué tipo de molécula tenemos dependiendo de qué forma están vibrando. En el visible, pues nosotros podemos ver los colores y determinar los cambios de color y con eso ver si hubo alguna modificación química o estética en nuestros materiales. Y en la ultravioleta ya comenzamos con la energía, con aquellas energías, aquellas ondas que ya tienen energía suficiente para empezar a provocar cambios reales en la materia. Algunos de esos es como la ionización en la que podemos lanzar una onda, hace que algún electrón de nuestro átomo salga de su lugar. Al hacerlo, el átomo ya no queda estable, no le gusta estar inestable. Entonces trata de compensar esa energía y por lo tanto libera algún rayo, por lo menos en este caso un rayo X con mayor longitud de onda o menor energía. Y vemos que nosotros podemos detectar estos rayos X que sacan y con eso poder tener información de la materia y de la parte interna de la materia. Entonces, a través de esta interacción de la radiación con la materia, es como las espectroscopías pueden encontrar diferentes propiedades e identificar los materiales y ver qué es lo que nosotros tenemos. Y bueno, ¿cómo aplicamos esto? Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta pintura, que es el Condé de Galvez, que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chacuiltepec, en la Ciudad de México. Este es un cuadro de más de dos metros de altura y de largo, entonces es un cuadro muy grande. Y se especula que es del siglo XVII. Entonces, se llega con este cuadro pidiendo un poco de información al respecto de qué se trata y uno de los primeros análisis que se hace es tratar de identificar de qué pintura se está hecha. ¿Por qué? Si nosotros podemos identificar los pigmentos, hay algunos que han sido usados desde tiempos ancestrales, lo cual nos podría decir que esta pintura tiene partes originales y si hay algunos pigmentos que son nuevos, pues podríamos ver que esas partes están retocadas. Entonces, lo que hacemos es análisis de fluorescencia de rayos X para identificar los elementos y encontramos que, por ejemplo, nuestro rojo está hecho de sinabrio, que está básicamente compuesto de azufre y mercurio. Entonces, esto es un componente bastante tóxico que ya no se ocupa en pinturas. Actualmente, entonces, esto nos da indicios de que esta parte, pues, sí es original o por lo menos sí es de la época la que se está considerando que es el cuadro. También el blanco se encuentra en plomo, también otra pintura que ya no se encuentra fácilmente porque tiene mucha toxicidad en nuestros días. Entonces, también es algo que nos indica que sí puede ser de esa época. Y con esto, pues, vamos armando los distintos colores que la conforman. En el color piel, pues, es sinabrio más blanco de cromo. La pintura, que es una capa que se les pone como primer para poder encima el resto de la pintura, es de rojo de óxido de hierro, algo que también ha sido ocupado por mucho tiempo. También tenemos otro primer, que es el blanco, que está hecho de calcio, que es básicamente blanco de España, también algo muy antiguo. Entonces, pues, todo esto nos recalca que esta pintura, pues, sí tiene muchos pigmentos antiguos y, por lo tanto, sí puede ser original. Entonces, se nota que en la pintura hay algunas cosas que no concuerdan, que se ven algunos daños, algunas cosas que se ven superficiales, pero aparentemente, pues, sí son las pinturas que corresponden. Entonces, los cambios se hicieron hace muchos años. Por lo tanto, se conlleva hacer unas radiografías, así como las que usan los dentistas cuando quieren ver cómo está su diente, de esas mismas plaquitas, se sacan en el cuadro, pero, pues, como es muy grande, pues, solamente se puede hacer por secciones. Y en la parte de abajo, en donde estaba el nombre, se encuentra que hay otro nombre escondido, que es el de rey Carlos III, rey de España. Entonces, algo que no se sabía, que no se conocía, es un, este, y es algo que, pues, todavía se está analizando con los historiadores, porque no se puede trabajar de forma individual. Tenemos que trabajar siempre en conjunto con los expertos, y, pues, una de las hipótesis es que cuando llega la independencia de México, se destruyen todas las imágenes y todos los cuadros del rey Carlos, y, pues, solamente nos quedaba el caballito. Entonces, aparentemente, tenemos otra pintura que también es de eso. Entonces, todavía falta, pues, ver qué sucede en esto, pero, pues, ya se tienen algunos indicios de cosas que no se tenían, que no se conocían, y que gracias a las espectroscopías, pues, lo pudimos descubrir. Otro ejemplo es, por ejemplo, en los edificios de Calabacmoop, Campeche. Ahí tenemos un montón de pirámides que son hermosas. Es una biosfera preciosa donde podemos encontrar un montón de animales, tucanes, jaguares, etcétera. Y, aparte, hay una en particular, un edificio en particular, que está lleno de estas pinturas. Estas pinturas son muy poco comunes porque nos retratan la vida diaria de las personas. Además de que están muy bien cuidadas y que podemos ver los pigmentos, en ellas vemos retratadas cosas sencillas como las personas que vendían cacao o las personas que estaban transportando bebidas, etcétera. Entonces, son escenas de la vida cotidiana que generalmente no se encuentran porque todas las pinturas están enfocadas en los reyes o en las personas religiosas. Entonces, esto es algo muy poco común. Sin embargo, pues en esta parte de Campeche hay mucha humedad, hay periodos de sequía muy grandes y luego lluvias muy intensas. Pues todo esto genera tales que empiezan a deteriorar estas pinturas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunos daños, algunas partes que ya se empiezan a dejar de ver los pigmentos. Incluso aquí la capa pictórica ha sido removida en algunas partes debido a que hay sales que empiezan a cristalizar y rompen la pintura. Con las técnicas espectroscópicas, nosotros logramos hacer un mapa de deterioro para ver en cuáles eran las zonas más afectadas por estas sales, determinar que había calcita y yeso formándose que cristalizaban mucho, como este cristalito que vemos aquí, que incluso no deberíamos de verlo, pero aquí por las condiciones ambientales podemos ver cómo es hasta transparente y se ve muy grande. Entonces, estas sales han logrado cristalizar y por eso están provocando daños. Y con este mapa nosotros podemos determinar cuáles son las zonas que necesitan más atención y mayor cuidado. Otro proyecto, pues son los estucos, por ejemplo, este de placeres, que lo pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, en la Sala Maya. Este proyecto se comenzó hace muchos años y es un friso que tiene más de 7 metros de longitud y más de 2 de altura. Este friso tiene una historia particular ya que fue extraído ilegalmente de México y llevado a Estados Unidos para su venta ilegal. Entonces, cuando hacen esto en los años de 1960, pues deciden que la mejor forma de poderse llevar este friso tan grande es a través de pedazos. Entonces, lo rompen en varias fracciones y se lo llevan a Estados Unidos. En Estados Unidos se dan cuenta que fue removido de forma ilegal y lo devuelven a México. Pero pues entonces lo que devuelven es un rompecabezas que nadie sabe ni cómo eran ni de qué forma tenían. Los restauradores de ese entonces pues se vieron en la tarea de tratar de repararlo y arreglarlo como ellos entendían y con los materiales que se tenían en la época. Entonces, no se sabía bien qué partes eran originales y cuáles habían sido arregladas. A través de un equipo multidisciplinario de químicos, fotógrafos, geólogos, arquitectos, restauradores, por supuesto, se llega a empezar a analizar este estuco y encontrar pues cuáles eran esos materiales que eran diferentes y que se habían puesto después de la restauración. Entonces, como es una pintura muy grande no se pueden hacer análisis en todas partes. Digo, como es un estuco muy grande no se puede hacer análisis en todas partes. Entonces, una forma muy fácil de recibir información rápida es a través de la reflectografía. Aquí uno alumbra con diferentes lámparas las zonas que queremos estudiar y los materiales reaccionan distintos dependiendo con lo que lo estemos alumbrando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos con luz UV hay unas zonas que pues todo esto se veía de color rojo con luz natural. Con luz UV podemos ver que hay unas zonas que son más negras, otras que son más verdes. Entonces, esto nos ayuda a identificar cuáles son diferentes aunque a simple vista pareciera que son las mismas. Incluso con el infrarrojo nos sirve para lo mismo incluso para detectar que hay algunas líneas que no se podían ver a simple vista. Ya con este análisis pues se empiezan a identificar las pastas y los rezanes que se ocuparon. Se encuentra que se ocupaba un rezane para madera junto con cola animal y otro polímero. Entonces, ya los restauradores tienen una idea de dónde se encuentran para poderlo remover y poder usar mejores materiales. También otra cosa que se encuentra es que en los delineados hay algunas pequeñas pedacitos de matiz especular y esto es asombroso porque estas funcionan como la diamantina. Entonces, en esa época, imagínense ver un estuco tan grande, una pirámide porque esto forma parte de una pirámide es la parte de enfrente de una pirámide y que todavía esta brillara imagínense la selva y viendo brillitos. Entonces, esto debía haber sido espectacular. Y bueno, con todos esos indicios también ya sabiendo de qué está compuesta, qué es lo que, con qué se hizo, qué sales tiene, pues se crean geles que ayudan a limpiarlo. Entonces, aquí podemos verla antes y después y se ve una gran diferencia. Líneas que no se podían observar pues ya son más claras después de los geles y el tratamiento con geles. Y pues esto ayuda a que nuestro patrimonio se vea más bonito y se conserve y lo podamos entender mejor. Actualmente incluso ya se han encontrado el lugar de donde se encuentra, que es Placeres en Campeche, donde estaba originalmente y pues sigue todavía una investigación al respecto. Otra cosa que nos ayuda a la ciencia es a monitorear. Por ejemplo, esta es la calle subterránea que se encuentra debajo de la ciudad de Guanajuato. Aquí se hacen varios eventos, incluso se firman telenovelas, las quinceañeras se vienen a tomar fotografías. Pero como parte del grupo de la Universidad de Guanajuato, se hizo monitoreo para ver cuáles eran los niveles de dióxido de carbono y de otras sustancias tóxicas que se van almacenando ahí. Porque esta ruta, pues es una ruta de camiones y la gente tiende a esperar mucho tiempo aquí para poder tomar su transporte. Se encontraron, pues que sí, en las zonas en las que esperaba a la gente, pues hay una gran concentración de estos gases. Y también, y un poquito más preocupante, es que en el ambiente podemos encontrar muchas bacterias que dañan y varios microorganismos que dañan la salud de las personas. Entonces, pues no les recomiendo comer allá adentro y pues evitar estar mucho tiempo aquí. Otra parte de la que ocupamos la ciencia es para sintetizar consolidantes que van a ser sustancias que nos van a ayudar a hacer más duras las piedras y aumentar su belleza y que duren más tiempo. Entonces, estos consolidantes deben ser sustancias compatibles, que no modifiquen el color, que sean fáciles de aplicar, que sean estables, que incremente la cohesión de la superficie y que también aumenten la dureza. Como consolidantes, tenemos distintos tipos. Una investigación, siquiera se comenzó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigación de Materiales, son aquellos con nanopartículas a partir del cascarón de huevo. Es cascarón de huevo, algo que desechamos todos los días en nuestra casa. Lo podemos moler, llevar a un horno a temperaturas muy altas hasta que este material que es carbonato de calcio se transforme en hidróxido de calcio, lo cual nos lleva a materiales nanométricos de tamaños cercanos a los 8 nanómetros. Este material lo podemos juntar todavía con otra sustancia como es el ácido fosfórico y con eso crear hidroxiapatita, que es el principal componente de los huesos. Una cualidad de hidroxiapatita es que es un material muy duro, es muy estable, muy cristalino y aparte tiene calcio. Entonces, esto es un buen candidato para muchos materiales que tienen base calcárea. Bueno, ¿y cómo funcionan estas nanopartículas? ¿Cómo es que nosotros las aplicamos? Cuando nosotros introducimos el óxido de calcio en nuestro material, este entra en contacto con el agua y se transforma en hidróxido de calcio. Después, el hidróxido de calcio toma el dióxido de carbono del ambiente, o sea, la contaminación, más el agua y se transforma otra vez en carbonato de calcio. Y bueno, ¿y por qué esto es importante? Si yo tenía carbonato de calcio para que lo transforme en óxido de calcio y luego lo volví a transformar en carbonato de calcio. Bueno, nosotros vemos la piedra, nosotros vemos algo así, que tiene un montón de poros y lugares vacíos. Pero estos son muy pequeños, entonces si yo quisiera meter el carbonato de calcio como tal, no cabría y no podríamos llegar a profundidades muy grandes. Entonces, si yo logro reducir a nanopartículas de óxido de calcio, es como si yo tuviera un globo desinflado que yo puedo mover fácilmente por todos los poros. Entonces, con el tiempo, el dióxido de carbono y el agua, estas nanopartículas van a empezar a transformarse en carbonato de calcio, hincharse y ocupar todo este espacio vacío. Y si bien aquí ya tenemos este carbonato de calcio ya como esta forma blanca que ya está rellenando los poros, entonces esto incrementa la dureza y ayuda a que la piedra conserve su estructura. Entonces, es como si nosotros hubiéramos agarrado ese globo desinflado y lo empezáramos a inflar para rellenar esos espacios vacíos. Entonces, con esos materiales, pues nosotros lo podemos aplicar a caliche, que es un material muy particular de un sitio arqueológico de Guanajuato que se llama el Cerro de los Remedios. Es un sitio arqueológico nuevo, no tiene más de 10 años que se descubrió, entonces todavía está en investigación. Y ese material caliche está compuesto básicamente de carbonato de calcio y silicio. Es un material muy particular, entonces nuestro tratamiento funciona muy bien ahí, ha logrado incrementar la dureza y pues permite que no se afecte la estética del sitio. Entonces, tenemos una propuesta para poderlo aplicar en lugares como este, pero pues también se puede aplicar en mármol, también se han hecho pruebas, se ha incrementado la dureza, incluso en mármol que ha sido deteriorado con ácido, ya que, por ejemplo, en la Ciudad de México es un problema muy común, que la contaminación junto con las elevadas temperaturas y el agua se produzca la lluvia ácida que poco a poco va degradando los monumentos como Bellas Artes. Entonces, si nosotros viéramos con cuidado las partes altas de Bellas Artes, pues veríamos que ya está poroso y si tuvimos la oportunidad de tocarlo, incluso veríamos que se siente como arenita, ya no se siente lisa la superficie. Y este deterioro, pues nosotros lo podemos evitar con nuestras nanopartículas. Y otra cosa que también podemos usarlo, pues es en hueso. Ya que son muy compatibles, pues podemos restaurar huesos, que de la neosopatita, de hecho, se ocupa tanto en los dientes, los dentistas lo ocupan mucho en los tratamientos dentales, como también se ocupan en implantes biomédicos, pero también hay muchas cosas arqueológicas que están hechas de hueso, ya sea espinas de animales o algunas partes de fémures o cráneos humanos. Entonces, podemos ocupar eso para tratar de restaurar. Ahora, todos estos consolidantes funcionan muy bien en estos materiales porque son de base calcárea, o sea, tienen calcio dentro de su matriz. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo calcio? Si yo tengo algo más común, como el silicio. Entonces, ahí necesitamos otro tipo de consolidantes, como los que se están desarrollando en la Universidad de Huesnajuato, en los que se crean películas de teos y meteos, juntándose con quitosano extraído del exoesqueleto de camarones, o también puede ser de algunos hongos, o de algunas plantas, incluso de algunos insectos. Entonces, se extrae el quitosano de esas no sustancias y el quitosano, pues, permite tener una película muy flexible que ayuda a que esos tratamientos con base de silicio, pues, tengan flexibilidad y puedan formar películas para proteger monumentos como este que se encuentra en el estado de Guanajuato, que es el monumento de sostener rocha y que está hecho de pura cantera rosa. Entonces, aquí, pues, no tenemos calcio, tenemos más que nada silicio. Entonces, es un tratamiento muy compatible y se puede observar que, pues, ha ayudado a mejorar sus condiciones. Se crea con este una película muy delgada, uniforme, y aquí se puede ver cómo esas películas, pues, tienen un espesor que podemos observar de unas cuantas micras. Y, además, estos tratamientos tienen la propiedad de ser hidrofugantes. Esto quiere decir que si llega una gotita de agua, esa se queda en la superficie y no traspasa. Algo muy importante porque en los monumentos, pues, generalmente, entra el agua, entra en los poros, luego no se llega a secar por completo, entonces, entra y empieza a generar sales que crecen poco a poco y, pues, causan daños como los que vimos en Calakmul. Entonces, poner una capa hidrofugante pero que a la vez permita respirar a la piedra, pues, permite que podamos tener un tratamiento que ayude a que la piedra no se dañe en el interior. Otra propiedad que tiene el quitosano es que es antimicrobiana, entonces, esto permite que no se desarrollen bacterias que muchas veces se llegan a comer la piedra o producen desechos que dañan las piedras y las alteran. Entonces, incluso también las bacterias dañan las piedras y los monumentos y las obras de agua. Y otra cualidad que tiene es que es fluorescente, entonces, nosotros podemos monitorear cómo va el tratamiento, por ejemplo, aquí tenemos una piedra que no tiene tratamiento, ya le ponemos el tratamiento y se ven zonas que tienen más brillo, más azul y que otras que son más oscuras. Entonces, podemos definir, por ejemplo, que aquí que el tratamiento cuando es aplicado con aerógrafo no se aplica uniformemente, hay zonas que son más blancas en donde podemos ver que el tratamiento se acumuló, mientras que hay zonas negras en donde no llegó el tratamiento por completo. Entonces, esto nos ayuda a definir si se necesita tratar otra vez o si se necesita poner más tratamiento. Y bueno, estos son algunos ejemplos en los que podemos ver cómo la ciencia se puede aplicar para cuidar nuestro patrimonio, nuestras obras de arte, nuestra cultura. Y pues bueno, si ustedes están interesados en estudiar esto, pues hay muchas instituciones, pero con algunas con las que yo he colaborado, pues en la Universidad de Guanajuato. Entonces, ahí, si ustedes están interesados en hacer tratamientos con base silicio, pues se pueden contactar con el doctor José Antonio Guerra. En el ANSIC, SICOR, en la Universidad Autónoma de Campeche, pues se pueden contactar con la doctora María Manrique Ortega. Ellos tienen, en el ANSIC se tienen con muchos aparatos para hacer este tipo de caracterizaciones, muchos instrumentos para realizar espectroscopías y tienen una gran experiencia en muchos materiales en zonas arqueológicas, en metales, etcétera. Entonces, tanto ellos les pueden asesorar como también pueden realizar servicios sociales o tesis de temas muy interesantes con ellos. Y ya si quieren nanopartículas, pues pueden ir al sitio de investigación de materiales en la UNAM con la maestra en ciencias Anacala Bobadilla Valencia, quien es una experta en el tema y con la que he colaborado para crear esas nanopartículas de hidróxido de calcio e hidroxial. Pues muchas gracias por su atención, esperamos que tengan un gran día. Si quieren más información de nuestros proyectos, pues pueden ver este enlace en este código QR, los llevará a una página donde pueden encontrar un poco de información de los pósters que se han entregado en los congresos y pues aquí está nuevamente mi correo por si quieren contactarme y tienen alguna duda y pues agradecer al CONACY por las becas asignadas tanto postdoctoral como de proyecto para desarrollar estos tratamientos y parte de estos análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias Esmeralda. Dejamos ahí unos segunditos esto para que porfa copien el QR si no de todos les podemos poner el enlace en los chats. Hagan sus preguntas y regresamos en un momentito después de este video. Gracias. Listo, pues estamos regresando este miércoles de chicharrón. Acabamos de escuchar a la doctora Esmeralda Lisette que nos acaba de platicar este breve recorrido por algunas de las técnicas y seguro nos resumió la información de cómo aplica la ciencia al cuidado de el arte. Muchísimas gracias. La verdad es que está bastante interesante. Tenemos saludos desde Colombia. Muchísimas gracias a los que nos escuchan por ahí. Y voy a irme a dar un recorrido a ver si tenemos preguntas. Dejen ahí sus preguntas en el chat como les mencionaba. y tenemos una que hace referencia a la última parte que nos estabas platicando. ¿Qué debemos de estudiar o cualquier carrera puede hacerlo? Nos lo platicaban justo en tu última diapositiva que nos estabas contando de algunos lugares en donde podrían acceder. Entonces nos puedas darme esa información. Pues a este hace todo depende de qué te guste. Por ejemplo, los restauradores son las personas que se encargan de aplicar los tratamientos, de hacer todos esos retoques. Entonces, si tú eres una persona que tienes muchas habilidades manuales y te gusta, tienes mucha paciencia y tienes un gran gusto por el arte, pues podrías estudiar en la INCRIN, la carrera de restaurador o en la EICRO en San Luis de Guanajuato, en Guadalajara, en donde pues tienen esa especialidad de restauración. Si lo que te gusta a ti es crear tratamientos, podrías estudiar química para poder pues ver cuál es la interacción que tienen los distintos materiales y sustancias y también pues crearlos, proponer síntesis y ver qué es lo que puedes hacer con ella. Y si te interesa más la espectroscopía, pues yo te recomiendo estudiar física porque con eso vas a entender bien qué es lo que está pasando con esa interacción de la materia con las distintas fuentes, las distintas formas de luz o del campo electromagnético y eso pues te va a permitir pues dar un mejor análisis. De todos modos al final pues sí se necesita de mucha gente porque pues todos son expertos en su área. Tú puedes aprender un poquito o vas a terminar aprendiendo un poquito de química. Bueno, yo soy física por ejemplo entonces me tocó aprender un poquito de química, un poquito de historia, un poquito de restauración y pues todavía sigo aprendiendo. Este trabajo me encanta porque cada vez que me llevan algo tengo que aprender cosas nuevas. Si ya sé algo de historia para tratar de entender por qué se ocupaban esos materiales o cuál es el uso que se le estaba dando a ese artefacto. Una vez nos llevaron unos guajes que son pues las cáscaras de unas calabazas que estaban pintadas entonces ya nos decían que era parte de una ofrenda entonces pues eso cambia el tipo de análisis que estás haciendo y a lo que te vas a enfocar. Entonces pues hay una gran variedad así que dependiendo de lo que tú quieras incluso por ejemplo como lo habíamos visto hay bacterias y microorganismos que dañan las piedras entonces también personas que se dedican a QFB son muy importantes. Hay biólogos también en todos estos centros de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio también hay biólogos porque ayudan luego también a ver cómo se comportan algunas plagas o incluso algunos animales que luego llegan a habitar a las pirámides o algunos edificios entonces ya te dan una idea de qué puedes hacer para tratar de que aminora los daños que pueden causar o tratar de convivir entonces pues prácticamente es lo que a ti te guste a eso te puedes enfocar le puedes dar la salida entonces lo que sí te recomendaría es que te vayas acercando como a estos grupos para que vayas enfocando tu carrera desde el principio a eso y vayas estudiando y leyendo al respecto para que así te vuelvas todo un experto cuando ya salgas ya tengas experiencia. Muchísimas gracias por el recorrido de opciones y si ya acabaron su carrera no se preocupen siempre se puede iniciar una nueva rama en la vida entonces pues nunca es nunca es tarde y ya nos dijo varios caminos dependiendo lo que les llame la atención Arely dice que realmente le encantó su plática que muy interesante y con una diversidad de expresiones aquí tenemos otra pregunta ¿qué tanto se dañan las piezas con cualquier uso de los restauradores o de la física inmersa? ¿no puedo repetir la pregunta? ¿qué tanto se dañan las piezas con cualquier uso de los restauradores? o sea ¿los restauradores restauran o atrofian un poquito más? bueno este pues hemos escuchado algunos casos que se han dañado las piezas después de la restauración uno de ellos fue Caballito en que se contrató a un grupo privado y se metieron ácido entonces es una pieza de metal y pues se dañó totalmente y se tuvo que ya contratar nuevamente al grupo especializado del centro para que arreglara lo que se había dañado pero pues esos son casos aislados la verdad lo que podemos ver en los museos pues es el trabajo de muchos restauradores que llevan años estudiando practicando y la verdad es que los tratamientos no se aplican por gusto siempre hay incluso nosotros que creamos tratamientos no podemos llegar y decirle prueba esto tenemos que hacer muchas pruebas por separado en el laboratorio para decirles que es seguro y en qué condiciones y ellos pues siempre tratan de probarlas en una esquinita en algo que no se vea para que ver que si es compatible si está funcionando en sus en sus obras entonces la verdad los restauradores hacen muy buen trabajo yo los admiro cada vez que los veo trabajar como están con sus pinceles hay veces que están boca arriba boca abajo pasan horas y horas haciéndolo con gran detalle y por ejemplo ahora que te fijes que vayas a ver una pintura a un museo quiero que te fijes con cuidado que hay algunas zonas en las que no se ve la pintura completamente pareja no se ve lisa se ven puntitos y rayitas pero se ven muy finitas muy finitas esa es la parte que restauró un restaurador entonces ellos lo hacen para que se pueda ver y apreciar cuál es la parte original y qué es lo que ellos arreglaron pero lo hacen tan delgadito tan chiquito tan finito que tú no lo ves a simple vista tienes que estarlo buscando y verlo con lupa prácticamente para poderlo notar y eso lo hacen con la mano entonces también esa forma de que ellos pueden generar el color exacto para que no se note la verdad es que sí son muy buenos y este yo creo mucho en su trabajo y no son menos los que han dañado piezas pero pues a todo mundo le pasa incluso a uno en su trabajo a veces se equivoca y pues son los menos la mayoría de ellos son muy buenos tienen muchos años de práctica y siempre toman mucho cuidado cuando van a hacer algún cambio o van a probar algo nuevo oye cuando dan las piezas a restaurar o para hacerle este tipo de estudios ¿tienen algún seguro? o sea ¿ustedes contratan algún seguro o algo así por si pasa algo? Ay bueno esa parte administrativa no la sé es que por ejemplo cuando estaba trabajando en la coordinación pues eran piezas que ya Lina había recogido entonces Lina nos decía pues analícenlas o el mismo museo nos decía analícenlas ya no nosotros no nos no nos enterábamos de esa parte administrativa pero este pero pues sí también se tiene mucho cuidado se hace de usen guantes pata y pues también usar tapabocas en algunos lugares no es algo que tenemos que tener con mucho cuidado y no no se procura que sean las mejores condiciones para que no se afecten incluso si llegamos a ver que las condiciones son adversas por ejemplo que vamos a a un sitio arqueológico y vemos que no podemos realizarlo este porque está muy arriba y nos vamos a caer y al caernos podemos dañar la pesa pues nos hace entonces este pues si uno entiende que es parte ¿no? incluso es como que bueno se llega a caer algo vamos a agarrar el monumento y nosotros agarrar a ti bueno no es cierto pero pero pues sí es muy importante lo que estamos haciendo y lo entendemos entonces procuramos no no este pues tener mucho cuidado al respecto pero seguros de ese tipo la verdad no yo no yo no lo he escuchado ok este la pregunta del millón ¿se gana bien? ¿de qué depende? ah pues o como en todo en la ciencia como todo en la ciencia en la parte este pública no se gana bien pero se pueden llegar a ver muchas cosas muy bonitas entonces la experiencia la verdad si le gana al suelo en la parte privada pues si hay restauradores que incluso pues se van a los pueblitos arreglar a los santos y cobran mucho dinero pero este pero pues también es irle buscando ¿no? y pues también por ejemplo hay personas que se dedican a identificar obras de arte pues también esos ganan mucho pero este ahora sí que todo todo depende de a qué área te vayas y que te quieras enfocar ahora sí que tienes que ponderar esa parte ok ok nos quedan un par de preguntas en el chat si quieren hacerle alguna otra pregunta a nuestra poniente de hoy es Esmeralda Lisette póngalas en el chat y en un momentito se las se las hacemos llegar les recordamos que en la parte de abajo están pasando hola 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 bueno yo soy por parte de youtube facebook instagram twitter y linkedin no todos publicamos siempre tengannos paciencia que están viendo el 50% de apocono y el otro 50% está transbambalina si quieren que publicamos algo en especial también contáctenos para hacer sus recomendaciones ¿no? entonces vamos con un par de preguntitas más que tenemos por aquí y una es ¿por qué en los museos no podemos tomar fotos con flash? bueno los flash es una luz muy intensa blanca que lo que va a hacer es que va a afectar los pigmentos hay algunos pigmentos que no que son orgánicos y que van cambiando y se van degradando con el tiempo entonces lo alumbramos con una luz muy fuerte y aparte imagínate eres tú más los otros millones de visitantes que tiene al año esa pintura o ese cuadro o esa obra entonces este daño hace que se acelere ese proceso en el que el pigmento se degrada y pues ya no lo vamos a ver del mismo color entonces en poco tiempo pues veríamos una obra totalmente diferente por ejemplo hay una pintura de Van Gogh a él le gustaba pintar mucho con rojo cochinilla y con algunos pigmentos orgánicos entonces si ustedes cuando quitaron el marquito se dieron cuenta que había otro color diferente a lo que era el fondo entonces se había degradado por el color entonces ese azul no era azul era otro color distinto entonces pues eso pues pasó ahí imagínense con el flash se acelera todo ese proceso entonces la obra ya no es como nosotros la deberíamos apreciar ya cambia totalmente entonces con tal de tratar de protegerlos pues hay que evitar el uso de flash y también no tocar las piezas aunque estén ahí exhibidas no las podemos tocar porque también estamos metiendo grasa y bacterias y microorganismos que también pueden dañar el artefacto que los estamos viendo entonces procurar no tocar las piezas tú ya nos lo dijiste pero en todos los documentales y en las películas en donde están hablando de documentos históricos monumentos pinturas etcétera todo lo que sea muy viejito este traen guantes traen cubrebocas lo tratan con muchísimo cuidado entonces pues si no hay que andar tocando hay un par de ejemplos de estas figuras de que son de buena suerte tocarlas en algún lugar y pues esa parte está súper limpia ¿no? bueno limpia o ya cambió ya chatito en vez de que tuviera la misma forma así si lo tuvieron los escalones ¿no? ajá sí pues también hay algunos lugares en los que ya se ponen como unas escaleras de metal que están sobrepuestas a las otras pero pues también esto luego provoca cambios entonces por ejemplo porque si encierras algo con metal pues produces microclimas que también van alterando la piedra entonces también eso te pone a juicio un montón de gente arqueólogos restauradores arquitectos ver qué es lo que más conviene porque pues a nosotros como turistas nos gustaría escudirnos a todos lados y poder ver y meternos y tocarnos pero la verdad es que si todos lo hiciéramos ya no tendríamos nada que mostrar en unos años entonces para que dure mejor hay que cuidarlo vamos con nuestra última pregunta este qué relación hay con el carbono 14 solo lo he oído pero no sé si se aplica o ayuda para saber la edad de la pieza y esto esto ayuda pero este tipo de análisis este yo no soy experta en ellos yo nunca los he realizado pero pues si te da un rango de tiempo de temporalidad en los materiales no te pueden decir este fue de hasta el siglo pasado pero no te pueden decir fue del 17 de diciembre de 1750 eso si no te pueden dar una fecha exacta te da una temporalidad y pues eso también depende de muchas cosas para tener una buena medición pues se necesita tomar la muestra tenerla en este de una forma especial para ver pues cuál es la parte que te conviene que te va a dar esa información porque hay materiales que si van a ser más susceptibles a que esta prueba salga salga mejor yo no soy experta no se te sabría decir pero este si conozco de laboratorios en los que los desarrollan en los que los llevan a cabo y si este pues lo que te puedo decir es que te dan épocas no te van a dar una fecha exacta pero si se ocupan en algunas cosas para tratar de ver por lo menos de qué siglo son pero pues es que si todo te da como pequeñas pistas entonces por ejemplo nosotros nos agarramos de fluorescencia para ver los elementos este entonces por ejemplo en una pintura vemos los pimientos así como les conté de esa pintura vemos si son pimientos nuevos o antiguos pero a la vez estamos haciendo otras pruebas para ver este otro tipo de información entonces cada prueba te da un poquito de información y con eso vas armando el rompecabezas porque como les digo hay cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen de dónde son entonces nosotros no tenemos información y necesitamos agarrarnos de todo lo posible para armarlo entonces sí sí también eso es interesante ir armando un puente a partir de muchas piezas chiquitas y no hay ninguna prueba pues es totalmente absoluta todas necesitan apoyo de otras técnicas para poderte decir la temporalidad de alguna pieza al final sigue siendo como una investigación ¿no? o sea ahí vas armando sí es una investigación así pero chiquita en una cosa chiquita y luego tienes que irte a otra y la verdad pues sí está muy interesante encuentras luego te enteras de chismes te enteras de muchas cosas de la forma de vida de las personas o de pues que pues cómo se usaban las cosas ¿no? hay veces que ni siquiera te imaginabas que algo se usaba de esa forma y dices ah mira y sí la verdad está muy interesante les digo es un reto cada vez que te llega algo nuevo es un reto tienes que empezar a investigar aunque ya hayas investigado muchas piedras similares esa piedra tiene algo en particular encuentras un elemento que no estaba o que es muy raro incluso también por los elementos podemos darnos una idea de la zona geográfica en la que estaba ¿no? porque hay zonas geográficas que son más ricas en unas que en otras entonces eso también nos cuenta historias no la historia de la diamantina de esa época está increíble ¿no? porque cuando nos lo estabas platicando de por sí era un una pieza muy impresionante muy grande luego cuando nos contaste de estos pedacitos que le brillaban me lo imaginé así tipo avatar ¿no? así como resplandeciente entonces sí debió de haber sido increíble y lo vas sacando con información de tus propios estudios entonces está bien interesante y acaba de terminar de limpiar con todos esos tratamientos los geles y todo entonces si pueden ir a la museo de antropología de historia véalo yo no he podido pero véalo cómo quedó bonito ahorita está bonito chulo como nuevo bueno pues ya tenemos actividad para este fin de semana sí 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 bueno pues Esmeralda se nos acaba el tiempo me gustaría hacerte una última pregunta ¿qué quieres que nos llevamos de tu chicharrón del día de hoy? pues les quiero decir que la ciencia se aplica en muchas cosas y una de ellas es el arte y podemos sacar mucha información a través de conocer la física y la química de los materiales entonces no se centren en un área hay muchas oportunidades y pues se puede encontrar siempre cosas maravillosas de lo que nosotros vemos como muy cotidiano siempre todo nos puede dar indicios de que hay algo increíble ahí si lo estudiamos con detalle pues aquí les dejamos una especialización para los que ya están estudiando su carrera o pues una idea por si alguien se anima ya nos dijo varias opciones para que lleguen a esta parte de la ciencia al rescate del arte desde muchas desde muchas plataformas les dejo aquí arriba ahí el correo de nuestra ponente esmeralda entonces por si tienen alguna duda o comentario y en un momentito les pego el enlace que nos enseñó esmeralda al final de su charla para que vean parte de su trabajo y que hacen la facultad de ciencias muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente miércoles de chicharrón que va a ser la siguiente semana ya regresamos de nuestras actividades múltiples varias y los esperamos el siguiente fin de semana no este sino el que viene vamos a estar en la fiesta de las ciencias y las humanidades para los que estén en la ciudad de México vamos a estar en el museo universo en la carpita de Apocono muchas gracias buenas noches buenas noches esmeralda gracias muchas noches gracias gracias Mario nos vemos gracias Mario bye a poco no comunicación de la ciencia conocimiento libre para todos gracias a todos Gracias.